Recorren carreteras de cuota y libres para brindar ayuda al que queda varado en los diversos tramos de las vías de comunicación. Trabajamos los 365 días del año, todos los días tenemos un recorrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a 20 horas también. Y en campamentos como ahorita se hace un esfuerzo y montamos operativos. Tenemos unos campers. En Chiapas, Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo Federal, tienen 6 unidades, 2 campers y una grúa, además de 10 operadores. Abarcamos lo que es las 3 rutas carreteras que tenemos de cuota aquí, como es Malpaso, Sarriaga, se dirige hacia el puerto y lo que es San Cristóbal de las Casas. Los auxilios viales más comunes es ponchadura de neumáticos, falta de corriente y sobrecalentamientos. Los servicios que más se utilizan en carretera o que llevamos a cabo son cambio de llantas, calentamientos, por la temperatura que existe aquí en el estado. Tenemos gatos, tenemos una grúa de arrasa también para cubrir las necesidades de emergencia. Tenemos la encomienda de que todo turista o gente que quede en carretera, llevarlos a puntos de seguridad. Recuerde marcar al 078 si necesita apoyo vial. El servicio es totalmente gratuito. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Gracias.